Hola a todos, soy Basería314 y os traigo un nuevo episodio de Pokémon Escarlat. Estamos justo con vosotros, como ya sabéis, en el pasado episodio continuamos con la aventura, salimos ya por fin de la Academia Naranja, salimos al exterior a explorar por fin este increíble mundo lleno de un montón de cosas, ya sabéis que tenemos. Por una parte los líderes de gimnasio, por otra parte también tenemos los dominantes y los jefes del Team Star. Así que hicimos nuestro primer dominante, derrotamos a Kloaft, este Pokémon que tenemos aquí, pero en versión gigante, el Muro que se llamaba, la verdad fue bastante chulo. Y nada, os estuve preguntando, como ya sabéis, a ver si en este juego tenemos que hacer los líderes de gimnasio y todo en un cierto orden o si tenemos libertad, porque claro, parecía como que nos daban un montón de libertad para hacer las cosas, porque al final tenemos la libertad de ir a donde queramos, aquí tenemos todas las cosas que tenemos que hacer, que nos las han marcado en el mapa, y claro, en principio no hay ningún orden, no te dicen en qué orden tienes que hacerlo ni nada, entonces os pregunté a ver si había un orden específico o si realmente podíamos hacerlos en el orden que queramos, y no. Me habéis dicho que efectivamente sí que hay un orden en específico, o sea, tú puedes hacerlos como te dé la gana, es decir, tú puedes ir si quieres ahora a este gimnasio, al tercer gimnasio, o puedes irte si quieres hacia allí e irte directamente al último gimnasio, pero que evidentemente los gimnasios están a cierto nivel, entonces igual tú te vas a un gimnasio que está al nivel 60 y tus Pokémon estarán al nivel 10. Entonces, me habéis dejado en comentarios cuál es el orden real de los gimnasios, pues para poder ir haciéndolos bien progresivamente, me habéis dicho el orden de los gimnasios, de los dominantes y todo, y al parecer el dominante que hicimos en el pasado episodio, el de la roca este, el muro, el cangrejo gigante, pues era el segundo, por eso de hecho estaba en nivel 16 y nos costó un poco vencerle. Lo primero que teníamos que haber hecho era irnos aquí a pueblo... ¿cómo se llama esto? El drift del mando cada vez va peor, eh, perdonad. Pueblo Pirotin, tenemos que ir aquí y retar a la primera líder de gimnasio, que es de tipo bicho, así que como me habéis dicho que ese es el orden, eso es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy. Pero antes, continúo aquí en esta zona, porque como veis aquí en el mapa me aparece un nuevo Pokémon así con... Hostia, que me persigue, cuidado. Aparece un Pokémon como de tipo fuego con... Me aparece un Pokémon de tipo fuego con un casco negro y sinceramente he estado intentando dar vueltas por aquí porque tiene pinta de que es esta zona en la que aparece y la verdad es que no aparece, tío. Y me gustaría poder capturarlo porque, joder, la verdad es que tiene muy buena pinta. Pero no... no parece que vaya a aparecer. Bueno, pues ya lo intentaremos, ya intentaré capturar a ese Pokémon porque la verdad es que me apetece mucho. Así que pues nada, lo dicho, vamos a... En el episodio de hoy vamos a ir hacia el gimnasio, no sé si llegaremos hoy, pero sí que es lo que quiero hacer. Así que vamos a irnos a... Ah, eh... ¿Dónde estoy? Yo estoy aquí. Espérate, me he perdido. Vale, vamos a irnos. El gimnasio está aquí. Volando hacia aquí. Vamos a irnos a Ciudad de Meseta volando. Y vamos a irnos al gimnasio. También me habéis dicho que en la academia se dan clases. De hecho ya vimos cuando salimos de la academia que ponía clase de historia disponible, clase de no sé qué disponible. Y que están bastante interesantes porque cuentan bastante sobre la historia del juego. O sea que amplías un poquillo más lo que es la historia, el lore del juego. Y me apetece mucho también hacerlas. Y las iremos haciendo. Aprovechando que tenemos... Quiero marcar esto como destino. Ahí está, que es a donde nos vamos a dirigir, al siguiente gimnasio. Aprovechando que tenemos lo del vuelo y que podemos volver a la academia siempre que queramos. Pues cada X episodios, no sé, cada 5 episodios o algo así. Podemos volver a la academia y hacer alguna clase. Podría estar chulo. No sé, eso sí que dejádmelo en los comentarios. Porque me habéis dicho que estaría bien que yo fuera de cámara mirase las clases para descubrir cositas sobre la historia. Pero igual lo preferís que las haga con vosotros en cámara. No lo sé. Vale. Vamos al primer gimnasio. De hecho no he leveleado por eso mismo. En el pasado episodio les dije que iba a levelear al equipo. Porque es que claro, me encontré de repente con que los Pokémon estaban a un alto nivel. Vamos, pero impresionante. Y básicamente es porque no había ido en el orden correcto. Entonces claro, pues me había ido a... Uy, ¿qué es eso? A Vale, un Goomsoe de estos. No había ido en el orden correcto. Y pues evidentemente estaban muy altos de nivel. Pero el siguiente gimnasio creo que está en nivel 14. Así que no vamos mal. Vale, por ahí hay un Psyduck. Pues nada, vamos a continuar. Este juego tiene un mundo tan abierto que estoy todo el rato explorando y al final no... Eh... Uh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es el Pokémon Oliva! ¡Es el Pokémon Oliva! Vale, este ya lo conocí a mí. Y está a nivel 7. Lo he dicho. Es que no fuimos en el orden correcto en el pasado episodio. Es el Pokémon Oliva. Este ya lo vi. Os dije que me había hecho muy pocos spoilers de lo que era Pokémon Escarlata. Pero me había hecho dos spoilers. Que era el Pokémon Jamón, que es con el que estamos ahora. Y el Pokémon Oliva, que es este de aquí. Que además se llama Smallleaf. ¡Hostia! Pues le pega. Vamos a darle una Pokéball. He encontrado Ultra Balls fuera de cámara. Porque fuera de cámara, pues la verdad, no os voy a mentir. He estado explorando más este juego porque me apetecía continuar jugándolo. Y he encontrado Ultra Balls. Smallleaf. Oliva se va a llamar. Evidentemente. Evidentemente Oliva. Planta normal. Bueno, para el siguiente gimnasio no nos... Ay, sí, vale, perfecto. Le he dado bien. Es que estoy acostumbrada, ya lo he dicho muchas veces, a jugar en PC. Es decir, a jugar con mando de Xbox. Y justo el mando de Xbox tiene la A y la B invertidas. Y hay muchas veces que quiero darle a la A y le doy a la B, sin querer. Oliva. Sí, señor. Evidentemente. Pokémon Oliva que no nos viene... Vas a enviarlo a la caja. Sí, te vas a especial porque no me interesas. Porque el siguiente gimnasio es de tipo bicho. Nos hizo spoiler nuestra querida amiga de que era tipo bicho. Así que pues un Pokémon tipo planta no me sirve para absolutamente nada. Vale, lo que voy a hacer es... Ahí hay un centro Pokémon. Pero... Tengo por aquí a una entrenadora, hombre, por Dios. Ven aquí, chica. Qué cabeza la mía. Vale, vamos a el chat. Me he olvidado de comprar los ingredientes. A ver si un combate puede desgraciarme el apetito. Uy. Dios mío. ¿No tienes nariz? Ay, mírale qué mono. No tienes nariz, Dios mío. No, yo soy feísima. Placaje mismamente. Placaje mismamente. Lo suyo sería ir con el starter que es de tipo de juego. El problema es que mientras venía hacia aquí... Me ha pillado un Pokémon de nivel 16. Cuando estábamos buscando... Cuando estaba buscando el Pokémon este... Rojo. Que al final no lo he capturado. Pero ya miraré a ver cómo capturarlo porque me interesa bastante. Me ha pillado un Pokémon de nivel 14 de tipo roca. Y pues evidentemente me ha reventado al starter. Así que ahora cuando veamos el centro Pokémon lo curaré. Y iremos con él. Porque evidentemente si estos son todo Pokémon de tipo bicho... Me interesa... Me interesa ir con mi Pokémon de tipo fuego. Tengo que hacerme un equipo para el gimnasio, ¿eh? A ver qué Pokémon tengo por ahí por el PC. Para hacerme un buen equipo. Porque claro, como este juego es nuevo... Me gustaría utilizar a todos los Pokémon que tengo. Entonces iremos cambiando el equipo conforme vayamos yendo a... Drifloom. Vale, ya sé quién eres. Conforme vayamos yendo a... A diferentes gimnasios y diferentes tipos, ¿sabéis? ¡Puré! Tío, siempre se me olvida que le puse este nombre a este Pokémon. ¡Hostia! Es que es enano. ¡Es que no veo a mi Pokémon! Vamos a verlo... Ah, no. De este Pokémon sí que hemos visto la teracristalización. Vale, entonces no me interesa. Bueno, tengo ahí el centro Pokémon realmente. Así que... ¿Hay un Hopip detrás de la entrenadora que se ha quedado dormido? ¿De verdad? O sea, hay un Hopip detrás que se ha quedado dormidísimo. O sea, ¿qué pasa? ¿Te aburre mi combate Pokémon? Este impresionante combate Pokémon no te gusta. ¿De qué vas? ¿De qué vas? Sí, sí. Vamos. O sea, Hopip asqueroso. También os digo que estaba pensando... En este juego no sé si habrá nuevas evoluciones a ciertos Pokémon o no. Eso no lo sé. Pero claro, como no estoy capturando Pokémon que ya conozco... Igual me estoy perdiendo algunas evoluciones chulas. ¿Sabéis? Igual Hopip en este juego tiene una nueva evolución y me la estoy perdiendo porque no lo capturo. Pero es que no me apetece capturar Pokémon que ya conozco. Me ha ido un objeto. Pero es que si bajo luego sinceramente no sé ni cómo voy a subir. Uy, el marip... Ah, se ha levantado. Me iba a ir aquí. Iba a echar un vistazo a cómo dormía, pero no. Se ha despeptado. Un Stanley... Vale, nada. No... Solo hemos visto al nuevo Pokémon Oliva. Por ahí hay nada. Uy, qué chulos los Pokémon Oliva. Y los Unset estos. Qué graciosos. Somos súper similares. Y son súper bonicos. Por ahí hay algo. Eso tiene pinta de lo que vimos en un teracristal. De estos. Uno de los eventos de estos de teracristales. Vale. Pues espérate un momento. Que es de tipo normal. Vale. Eh, no. Primero vamos a... Eh... Bien. Vamos a correr. Vamos a irnos al centro Pokémon que tengo que curar. Tengo que... Vamos al centro... Tío, de verdad. El mando cada vez va peor, eh. Me está cabreando muchísimo. Curar, sí. Vamos a curar. Y vamos a investigar. Hoy no vamos a ir al gimnasio Pokémon, eh. Porque me apetece mucho. Y ya lo siento, ¿vale? Igual los voy a molestar bastante. Pero voy a estar investigando mucho. O sea, las zonas. Igual hay episodios en los que no hacemos nada. Simplemente yo estoy por aquí. Por la zona. Eh... Viendo. ¿Sabéis? Porque es que me ha... ¡Uy! Que ahí hay un camión. Pero bueno. ¿Qué es eso? Ahí hay una torre. Vale. Espérate. Vamos a hacer lo de la torre. O sea, ¿desde cuándo hay...? Tío, maldito Yoicon. De verdad. Bueno, Yoicon no. Eh... Mando. Porque no estoy jugando con los Yoicon. Eh... ¿Desde cuándo hay furrogonetas en Pokémon? ¡Oh! Y ahí al fondo está el pueblo. Eso que está ahí al fondo puede ser el pueblo al que vamos. ¡Qué chulo! Vale. Bola voltio. Mmm... Pues, eh... Para mi querido Pokémon... Pikachu... Eh... Raruno puede estar bastante bien, eh. No sé a dónde estoy subiendo, pero... ¡Ah! ¡Hostia! Eh... ¿Mundo misterioso es esto? ¿Con cofres? ¡Oh! ¡Que es un Pokémon! ¡Que es el Pokémon este de...! Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. A nivel 10. Eh... Espérate. Espérate. No. ¡Pokeball! ¡Pokeball! Que te vuelves loca. Eh... La Lujo Ball no. Tío. Eh... Mando. Gracias. Ultra Ball. ¡Este es el Pokémon que hemos estado viendo! Que no me dejaba capturarlo. Solo me daba monedas. Eh... Lo quiero. Lo quiero. Placaje. ¿De qué tipo eres? No sé de qué tipo eres. Es que... No quiero hacerle ascuas porque no le afecta. Tipo fantasma. Es que me da miedo que sea de tipo acero. Tiene pinta de tipo acero, ¿no? No sé. Moneditas. No, no es de tipo acero. Es de tipo fantasma. ¿Fantasma puro puede ser? Me dijisteis que este Pokémon era capturable. O sea, cuando lo vi por primera vez, claro, dije yo, uy, porque el Pokémon ha huido. Eh... Y solo me ha dado una moneda. Y me dijisteis que ese Pokémon era capturable, pero que cuando aparecía en una señal, solo me daba monedas. Pero claro, no me esperaba encontrármelo así, en un cofre. ¡Oh, qué chulo! Gimgold. Vale, eh... Mote que se va a llamar este Pokémon. Eh... Me habéis dejado los Pokémon que os gustaría que os pusiese mote. Pero no sé si este Gimgold ha salido en alguna parte. O sea, oh, tipo... Forma cofre. Forma cofre. Gimgold. ¿Tienes alguna otra forma? Hombre, claro, le hemos visto en forma normal. Estoy buscando mote. Le hemos visto en forma normal sin el cofre. Igual hay forma sin cofre también capturable. Eh... No lo sé. Pero... Me gusta mucho. Vale, a ver si hay alguien que me ha pedido el mote de este Pokémon en concreto. O... O... Puedo poner cualquiera. Vale, pues se va a llamar Q. Porque Q fue el que me dijo... Eh... Más o menos cómo conseguir a este Pokémon. Que me lo dijo... La verdad es que sin hacerme spoiler y lo he conseguido sin darme cuenta. De hecho me ha dicho cómo evolucionarlo. Y me apetece mucho evolucionarlo. Aparte de que Q me pilló el mote de un Pokémon. Y justo en ese mismo episodio capturaba a ese Pokémon. Ay, espérate. Que... Que no he borrado el nombre. Y justo en ese mismo episodio conseguía ese Pokémon que él quería mote. Y le ponía otro. Así que pues... Eh... Te pongo este. Que la verdad es que personalmente me parece monísimo. Este Pokémon es a mí. Me encanta. Y lo voy a añadir al equipo. O sea, me encanta este Pokémon. Eh... Es justo es este. Al que puse Nia. Pues realmente Q quería su mote. Nia Q. Es similar. Más o menos. Más o menos se parece. Tío, mire el equipo no. Para evolucionarlo. Pero... Ojo, cuidado. Eh... Me habéis dicho... Bueno, Q me ha dicho... Eh... Hace falta conseguir mil monedas. De las que te dan los bichejos estos. Hostia. Eh... Lo veo un pelín complicado. La verdad. Pero bueno, oye. Eh... Se intentará. También me gusta mucho en este juego, tío. Que te... Sabes, que te puedas tirar ahí a lo loco. La verdad es que mola bastante. Mira, tío. Mira cómo duermen. Eh... Mira. Hay diglets normales, por cierto. Ahora lo acabo de ver. No están solo los amorfos estos horribles. Y el Pokémon Oliva. Eh... Estaba diciendo algo. Ah, eso. Me encanta que te puedas tirar así a lo loco. Porque sinceramente, para llegar a los sitios, la verdad es que es mucho más sencillito. Vale, por aquí... Era... ¿Por dónde he visto lo de la caravana? Que me ha hecho gracia. He visto por algún lado lo de la caravana. Que me ha hecho gracia. Porque ver vehículos en Pokémon nunca... Creo que no hay ningún otro juego que haya vehículos ahí en Pokémon. Ah, mira la guía está. Y me ha hecho gracia. Quiero verla. Y luego luchamos contra... Contra ese señor. Porque sinceramente siento que... Hay... Eh... Aún está allí. Hay mucho campo. ¡Ay! Se está comiendo. ¡Mírala! ¡Mírala cómo come! ¡Oh, qué gracioso! Que me gusta la furgoneta. Eh... Toda mal... Mal hecha, ¿sabes? O sea, está toda borrosa, pero me... Me encanta. Eh... Lo he dicho. Siento como que hay mucho campo abierto, ¿sabéis? Y no hay tantos entrenadores. No lo sé. O sea, en todo mi viaje me he encontrado a dos. ¡Oh, ya hay otra furgoneta amarilla! Typical Spanish furgoneta amarilla. A mis 60 primaveras estoy ya hecho un chaval. Eso iba a comentar. O sea, perdona. ¡Estudiante! Este ha repetido, vamos. Este ha repetido más veces que... ¡Hostia! Vale. Eh... Ascuas. Ascuas y... Adiós. Tenemos ya la ciudad cerca, ¿eh? Llegamos a la ciudad hoy. Está ahí al fondo. Qué chula que se vea ahí al fondo, tío. Es que lo de los combates me encanta. El escenario de los combates me parece un puntazo. El escenario de los combates me parece un puntazo, tío. Que estén vivos. Me gusta muchísimo. Vale. ¡Puf! Conmigo venido que nos viene... Bueno. No, no nos viene muy bien para el gimnasio. No, porque estaba pensando... No sé por qué por un momento... Pero de un combate has dado... Vale, sí. Por un momento he pensado que era de tipo planta, pero no. Es de tipo... ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Hola? Ah, Criquetuns. Joder. Me he ilusionado. Me he ilusionado. Vale. Esto habéis dicho que si está brillando no significa que sea más poderoso de lo normal, sino que tiene un teratipo diferente a lo normal. Es decir, que puede que ese Diglett, en vez de ser teratipo tierra, ¿no? Que entiendo que sería lo suyo que fuese de tipo... ¡Uy! Hostia, un Vespiquin. Así a lo loco. Lo suyo sería que se fuese un teratipo de tipo tierra. Puede que sea un teratipo de tipo roca. O de tipo fuego, ¿sabes? Entonces tienes que jugar con eso. Vale, mira. Aquí tenemos otro entrenador. Teamstar. ¿Hola? ¿Es el Teamstar? No. No tienes el traje. Tim, ¿es alumna de la carencia? ¿Algunoces por casualidad al Teamstar? Sí. Por desgracia. Repartidor. Luismi. Madre mía. Normal que tengas esos brazos de repartir. Sí, señor. Razakos que tiene nuestro querido amigo Luismi. Con un Pokémon de tipo agua. Cuando yo pensaba que todo el mundo me iba a sacar Pokémon de tipo... De tipo bicho. Y voy con él. Voy con Fuecoco a tope. Por cierto, ¿a qué nivel está Fuecoco? Que no lo he visto. Yo creo que Fuecoco es el apuntito de cadamelo, ¿no? No podemos ver por primera vez la... 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 Hostia. Fuecoco a qué nivel... Eh... 13. Todavía yo creo que le queda bastante. No sé a qué nivel evolucionará, sinceramente. Pero yo creo que le quedará... Va, me mata. Hostia. Está a nivel 14. Y hostia, el 12 tampoco... Tampoco... Tampoco, ¿sabes? Uh, pues no tengo un muy buen equipo yo ahora para el agua, ¿eh? No tengo un muy buen equipo yo ahora... Para... Para un Pokémon de tipo agua. Si envenena... Oh. Perfecto. Perfecto. Antes lo digo... Confusión. Me revienta. Eh... Lo malo de... De estar ilusionada con nuevos Pokémon... Y meter nuevos Pokémon al equipo... A lo loco en plan... ¡Uy, este qué mono! Al equipo que se viene. ¡Uy, este qué mono! Al equipo también. Pues que te sale un Psyduck. O sea, un Pokémon de tipo agua... Un Psyduck. Y te revienta a mitad del equipo. Porque claro... Tienes un equipo de mierda. Básicamente. Débil al agua... Y al... Y al psíquico. Es que está a nivel 14, eh. O sea, es que está a nivel alto. El Pokémon máximo de la liga es del finísimo. Habéis dicho que está al 15. O sea, que significa que... Ojo, cuidado con este. Eh... Golpe roca. Adiós. Es que estás ante... Bueno, este no es concretamente el Pokémon dominante. Porque el Pokémon dominante era otro. Pero a la ambien más pecia del Pokémon dominante. Moodbray. Estoy pensando. Moodbray. ¿Es de tipo tierra o de tipo roca? Moodbray es el caballito de Alola. Pero no sé de qué tipo. ¿Tipo roca o tipo tierra? ¿O tipo lucha? Soy horrible, tío. A partir de quinta generación... A partir de quinta generación... Los Pokémon en mi cabeza hicieron... No. Ya no más. O sea, mi cabeza dijo... Soy incapaz de memorizarme un nuevo Pokémon. A partir de quinta. Terra temblor. Tipo tierra eres. Eres tipo tierra. Sí. Sí, sí, amigo. Tipo tierra. Yo creo que este entrenador me va a reventar, ¿eh? Es que tiene todo a por el fuego. No, no le he hecho nada. Le estoy aumentando la defensa. Y le estoy aumentando además la defensa. No. Me revienta. Tenía que haberme pesado bien el equipo. Claro, he metido por ejemplo a Q porque me ha hecho gracia el Pokémon. ¿Sabes? Pues está a nivel 10 y está sin curar. Súper inteligente yo. La verdad. Súper, súper inteligente. Vamos a teracristalizarnos. Porque si no, me da a mí que no. Y lanzar rocas. Ay, pero no meteré al cristalizado. No meteré al cristalizado. ¿Quieres dejar de subirte la defensa? No, no. Este Pokémon no... Necesito... Es que todo lo que tengo es de físico, tío. Todo lo que tengo es físico. No meteré al cristalizar no tiene sentido. Todo lo que tengo en estos momentos es físico. Es que si me hace Teratremorror me revienta. No, no, no puedo ganar. No puedo ganar. No puedo ganar con el equipo que tengo ahora. Se ha subido la defensa. No sé si está ya más 6 o... O aquí está. Pero tengo que ir por especial. Tengo que ir por especial. No tengo ningún Pokémon con especial. Lo he dicho. Me he venido un poco arriba, la verdad. He empezado a meter a Pokémon a lo loco. Hostia, ¿por qué digo? Qué tonta, tío. Siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Que tengo revivir. Que tengo revivir. Tío puto. Oye, de verdad. Ya. No, todavía quieres más. Te quedas... Te vas a quedar quieto. Te vas a... Oye, ya. ¿Por qué no me deja? ¿Hola? ¿Mando? 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 ¿Qué no me deja? Espera, a ver. Oye, me estás tocando las narices. Mando, ¿eh? Espérate un momento. ¿Que se me ha quedado bloqueado? ¿Que no? Ah, joder. Oye, me vas a... Ahí está, gracias. ¿A quién revivo? Es que el tierra les hace daño a todos. Es que el tierra les hace daño a todos. Eficaz el tierra, eficaz el tierra, eficaz el tierra. Casi prefiero que me mate y... Casi prefiero que me mate y ya haré este combate cuando tenga Pokémon más interesantes. Porque es que aunque intente revivir a mis Pokémon es que me los va a reventar de un trato. Y se ha subido la defensa mucho. Es que no hago nada. A ver cuánto le quito con el terra cristal, pero... Bueno, así también podemos el terra cristal de este Pokémon. ¡Oh, que tiene! ¡Uy, que tiene una casita! No le he quitado... No le he quitado nada, tío. No le he quitado nada, tío. Lamentable. Lamentable. Lamentable este combate. Es que tiene todo. No, no he pensado yo. ¡Ay! Mi querido Pokémon congrejito. Mi Pokémon... Os imaginéis que Q se pasa el combate él solo y gano. Ahí tengo atrás un barip viendo cómo me revienta. No. Tengo que meter algún Pokémon de tipo agua. Tengo que meter algún Pokémon de tipo agua y quitar cositas. La verdad. A ver... También te digo a ver dónde me dejas, ¿eh? Porque igual me tocan las narices. ¿Cómo cambio, por cierto? ¿Cómo entro en la caja de Pokémon? ¿No? ¿No? Ah, cajas. Ah, puedo hacerlo en medio de... De las cosas, vale. Como hicieron ya en Pokémon escarlata. O sea, escarlata en... En espada. Vale, vale. Pues... ¿Cocu? ¿De qué tipo eres? Veneno tierra. No sé yo si me vienes bien. A ver... Es que me gustan mucho los Pokémon que tengo ahora. Pero claro, el problema es que me los van a reventar. Bueno, ¿sabes qué? Mira, de momento vamos a ir así. ¡Eh! Mírale. ¡Hola! Dame una monedita. Ahí está. Gracias. Necesito... ¿Dónde estoy? Necesito como mil monedas más. ¿Dónde estoy? ¡Hostia! Estoy lejos, ¿eh? Bueno. Vale. Pues nada. La verdad es que estoy lejillos. Bueno, no tanto. Y así aprovecho... Y cojo todas estas cosas que me... ¡Ay! ¡Que no llego! Mierda, había una EMT. Había una EMT ahí arriba. ¡Ah, sí, 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 sí. Había una EMT. Ven aquí. Quiero esa EMT. Eh... Esto quiero yo. Patada baja. ¡Uy! Patada baja puede estar muy bien. Patada baja puede estar muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Y aquí tenemos... Una teracristalización de estas. Y ahí está el tío este que... Que me ha reventado. Asqueroso. ¡Eh! Ahí hay agua. Me gusta el agua. Lo que significa puede haber Pokémon nuevos de tipo agua. Que me vendrán bastante bien. Para vencer a este asqueroso del señor de todo Pokémon de tipo débiles al agua. Y fuertes contra mí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, pero qué cosa muy mona! ¿Qué es eso? ¡Es un Growlithe! ¡Raro! A ver, no es Growlithe, evidentemente. Pero es un perro de tipo fuego, parece. ¡Ay, no! No, teracristal... Teracristaliz... Teracristalizado por culpa del Drip del mando. Teracristalizado por culpa del Drip del mando. No pasa nada. Cuando necesite la teracristalización, me acordaré de este momento exacto. En el que el mando ha decidido... Tío, de verdad, qué asco. Voy a llevar el mando, ¿eh? Al sitio donde lo compré. No lo he querido llevar antes porque... Bueno, no he querido, no. No he podido llevarlo antes porque, sinceramente, no me acordaba ni... De cuándo lo había comprado, ni el ticket de compra. Y justo hoy no he encontrado así. De repente ha sido como... Hostia, pues este es el ticket del mando. Y lo compré hace un año. O sea que todavía está en garantía. Para ya que me lo voy a llevar. A ver si... A ver si... No sé. Si... Si se arregla. Cuando quieras mando, elegimos Pokéball. Espera, a ver. Vale. Gracias. Es en plan a lo loco, ¿sabes? En plan... ¿Qué Pokéball utilizarás magia? Tú dale a la ruleta, utilizas a Lujo Ball. Bravo. Eh... Me gusta. Me gusta. Y si es de tipo fuego como creo que es, me viene muy bien para el gimnasio de tipo bicho. Ah, siniestro. Hostia, pues tenía toda pinta de tipo fuego. Perdona que te diga. Eh... Me gusta. La verdad. Me gusta bastante. Vale, pues mote que se va a llamar... Eh... Vanegas. Se va a llamar Luis Vanegas. Que decía. Si este es tu sueño, sígolo. Y no pierdas tu voluntad de seguirlo. Felicidades y ánimo. Roma no se construyó en un día. Muchísimas, muchísimas gracias. Comentarios. Ya lo he dicho muchas veces, tío. Comentarios así, la verdad es que ayudan muchísimo. O sea, ser una youtuber grande, pues nunca ha sido mi sueño. O sea, tampoco busco, ¿sabes? Ser, yo que sé, una youtuber enorme. Ni vivir de esto. Tampoco quiero vivir de esto. O sea, estoy bastante... Bien donde estoy trabajando y tal. Evidentemente, pues hombre, si pudiese ganar un dinerillo con esto, ojo, pues... Me haría ilusión. Pero bueno, no es mi... No es mi... Mi meta, ni muchísimo menos. De hecho, por eso mismo no pongo anuncios a mis vídeos. Porque no me interesa. Para ganar un céntimo, además, que es lo que ganaría con mis vídeos, pues no os voy a poner anuncios, sinceramente. Pero es simplemente eso. Un hobby que me apetece, me gusta, lo disfruto haciéndolo. Y, ojo, pues eso, que vosotros también lo disfrutéis. Entonces, como siempre digo, me ayudan muchísimo. Así que muchísimas, muchísimas gracias por vuestros comentarios. Que al final también sois los que hacéis que continúe. Porque por mucho que me apetezca y me guste mucho esto, evidentemente, si no hay nadie que me vea, si no hay nadie que diga... Guau, que, no sé, pues no lo haría, seguramente. ¿Qué es eso? ¡Ah, es un Meowth! Hostia, es que con el brillo no lo reconocía. Vale. ¡Oh, y ahí hay un Pichu y un Bosley! ¡Qué chulos! Pero no hay Pokémon nuevos. Solo me interesan los Pokémon nuevos. Por cierto, me he caído aquí. No sé cómo volver hacia arriba. Soy horrible, tío. No sé cómo volver hacia arriba. Vale, supongo que seguiré el sendero del agua. O no. O no. ¿Ahí hay algo en el agua? ¡Es un Azumarill! ¡Hostia, qué chulo! ¡Es un Azumarill! ¡Qué chulo! O sea, que sale en Pokémon... A ver, en el agua sé que salía en Pokémon porque ya lo vimos. Pero, tío, es que de verdad me siento como que... A ver, esto está a la llanura. Esta está un poquitín vacía. O sea, no solo ya de Pokémon, sino de entrenadores, de edificios, de todo. Es como... Está un pelín vacío. Pero... Siento, no sé, que como que este juego está muchísimo más vivo que anteriores. Porque... No sé, o sea, aparecen ahí en el agua. Que eso está súper chulo. Mira, ahí hay un entrenador. No sé yo, ¿eh? Entrenador, ¿me vas a reventar? ¿Vas a hacer la misma academia que yo? Sí. Solo hay una en todo el juego. Si estuviésemos jugando a otro juego, habría otra. Si no me equivoco, vamos a la misma academia. ¿Qué te parece si intercambiamos impresiones? Por favor, no me revientes. Ya hay, ya hay... ¡Hostia, también! Este señor... También ha repetido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... Tú eres de tipo agua. Esa... Esa colita... Esa colita a lo palmitoad... Eh... Tú eres de tipo agua. ¿Pero qué es Shishakushita? Todos los Pokémon de este juego son todos buenísimos. Sí, sí, sí. Pistola. Sí, está, está. Estaba más claro. Estaba más claro. Y ahora, por ejemplo, la tendría a cristalizar. No le hago nada. No le hago nada. Perfecto, un lodo. Él es un palmitoad. Es... No. Palmitoad no, porque es que entonces no le afectaría directamente el eléctrico. Iba a decir que es agua-tierra, pero entonces no le afectaría. Voy a dejar que me apure. No, no me importa. Así, meto así. Oh, me ha fallado el ataque. Perfecto. Ah, no. He fallado yo. Grande, puré. Esa se ha enfadado porque he dicho que lo iba a dejar morir. Se ha enfadado porque lo he dicho que lo iba a dejar morir. Y pues nada, se ha enfadado. Eh... Iba a decir algo... No, eso. No puede ser de tipo agua-tierra, porque entonces no le habría afectado el eléctrico. Entonces no es como un palmitoad. ¡Uh! Tío, me encanta. Ahí hay una sombra de un Hopi. Es que de verdad, los escenarios, tío, me encantan. Los escenarios me parecen lo mejorcito de todo Pokémon, ¿eh? En cuanto a escenarios, me parece, vamos, lo mejorcito, tío. Que esté vivo, que puedas mover la cámara, que veas como... Mira, vemos ahí al Pokémon de tipo siniestro que hemos capturado, que me parece precioso. ¡Niere, ñere! ¿Cómo viene? El perrete. Tío, me encanta. Vale, ya estás. Si vamos a las mismas clases, ¿por qué nuestros conocimientos son tan dispares? De hecho, tú tendrías que tener más conocimientos que yo, porque tiene pinta de que has vivido, vamos. ¿Has estado en esta academia? ¡Hostia! Por lo menos, 18 años. Por lo menos, ¿eh? Vamos a aquí. ¿Qué está? ¿Dónde está? Eh, ¿qué es eso? Ah, que es un niño. Ah, de... De... Esa que era un Pokémon. Esa que era un Pokémon, digo yo. ¿Qué es ese Pokémon? Parece un humano. Pues lo es. Ah, Hopip. Tío, es que no. 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 Eh, no. La verdad. Porque si fuese un Pokémon que ya tengo, pero que es nuevo, no me importa. Porque, ¿sabéis? Como tiene una entera cristalización diferente, igual merece la pena. El problema es que es que encima sí es un Hopip, tío. Yo no quiero un Hopip. ¿Cómo subo? Ah, bueno. Voy a tener que dar toda la vuelta de nuevo, ¿no? Vale, perfecto. En este juego voy a hacer bastantes cortes, lo más probable. Eh... Porque voy a hacer cortes en plan de... Para llegar a los sitios. Porque, digamos... Que voy a tener que dar 18.000 vueltas para todo. Y aquí tenemos la de tipo volador que he visto también antes. A ver si esta me interesa. Oh, sería un... Sería... Ay, no. No, no tengo internet. Sería un... Eh... Paumi, que es el Pokémon que ya tengo. Pero con una teracristalización de tipo volador. Claro, pero para eso le tendría que enseñar ataques de tipo volador, ¿no? O sea, para... Porque aunque sea teracristal de tipo volador, si él no tiene ataques de tipo volador, no me interesa. ¡Tiene guabitos! Creo que hay cosas más buenas, ¿eh? Mira, leesí tiene gorrito. O sea, tiene guabitos. Porque es de tipo volador. Tiene... Oh... ¿Por qué soy tan gilipollas? No lo sé. Vale, es... Pues sí me interesa. Pero es que, repito, el problema es que tendría que enseñar ataques de tipo volador. Si no le enseña ataques de tipo volador, no me interesa. O sea, no me sirve para nada. Uh... Uh, uh, uh. Le estamos haciendo daño, ¿eh? Le estamos haciendo daño. Ah, ya está. Ya está. Ah, no, no. Vale, no, tiene vida rojo. Pensaba que era que se estaba bajando la vida. Pero no, tiene vida rojo. Vale. Se me ha cargado lo del teracristalización. Eh... Se me ha cargado eso del teracristalización. Si ahora lo utilizo, ¿puedo utilizarlo? Tío, este... Este Pokémon, por cierto, es enorme, ¿eh? Vamos a utilizar una Pokémon normal. Mira, mira, mi cara. Mi cara toda indignada. De malota, de... ¿Me la suda todo o te vienes conmigo? No me acordaba yo de esta forma de tirar la Pokéball. Ahí está. No me acordaba yo de esta forma de tirar la Pokéball. Dios mío. Vale. Pues, eh... Me da a mí como vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy. Porque la verdad es que llevo ya 42 minutos grabados. Eh... No sé cuántos... Ahí estás de tipo... No, no. Voy a ponerle moto porque ya tengo otro. Y... Y miraré a ver cuál de los dos me interesa mantener. Y... Pues ya le cambiaré moto en función de eso. Eh... Lo he dicho. Voy ya a 42 minutos grabados. Voy a hacer algunos cortecitos que os he comentado. Pues hay ciertas partes en las que estaban andando que estaban un pelín aburridilla. Entonces esas partes las cortaré. Eh... Ahí tengo que ir por el otro lado. Y... Nada. Próximo episodio... Uy, se han puesto a llover. Qué chulo. Eh... Próximo episodio, nada. Iremos a la ciudad. Que estamos ya. De hecho... Eh... Vamos a... Vamos a llegar ya a la ciudad. Y vamos a ir al gimnasio. Eh... Próximo episodio. Gimnasio Pokémon. Primer gimnasio. Están al nivel 15. Eh... No sé si voy a tener que levelear. Pero lo que sí que vamos a hacer es... Mierda. Estaba llegando hacia adelante. Pero el joystick también intuía él solo. Que... Pues también estaba yendo hacia la izquierda. Así que me he comido la oliva. Lo dicho. Próximo episodio empezaremos... Eh... Preparándonos un equipo para... Pues el gimnasio de tipo bicho. Mirando todo este pueblo pirón. Que la verdad es que tiene muy buena pinta. Y... Efectivamente. Sigue sí. Haciendo el gimnasio. Pero no me enrollo más. Porque lo he dicho. Ya llevo 43 minutos. No sé cuánto habrá quedado el episodio al final. Pero no quiero hacerlo mucho más largo. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio. Si es así, os agradecería enormemente. Que le deisos a like. Y que os suscribierais al canal. Que les haya ayudado para la que escapa. Como siempre. Si ya habéis hecho todo eso. Os doy las gracias de corazón. Pediros disculpas. Paso un poco por este episodio. Que ha sido un pelín de relleno. Simplemente yo flipándolo con todo. Pero yo creo que aún así. Eso es lo divertido del juego, ¿no? Yo flipándome. Y vosotros pues espero que disfrutándolo. Y nada. El próximo episodio sí que se viene ya más chicha. Lo prometo. Porque se viene gimnasio. Así que... Nada. Nos vemos el próximo día. Con nuestra primera medallita. Hostia. Acaba de salir volando un jipaf. No entiendo nada. No entiendo nada. Bueno. Pues nos vemos el próximo día con un nuevo episodio. Adiós.